¡Toni! 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 La campaña de nosotros va a estar más bien enfocada a nosotros, a definir lo que son las propuestas que Tony Gali le va a hacer a los ciudadanos del municipio de Puebla y a presentarse como un candidato con los mejores atributos para ser el presidente municipal. Nos ocuparemos y nos preocuparemos poco por el resto. Trataremos de enfocarnos en hacer un buen trabajo nosotros. Lo que pasa es que hoy en día, si bien los medios de comunicación y el aire es importante, los ciudadanos valoran mucho más el contacto directo. Es una campaña corta, pero también la gente quiere ver al ser humano, a la persona, digamos al individuo que quiere gobernarlos. Y por eso nuestra campaña, claro, tendrá un componente de aire, pero vamos a tener mucha tierra. Mañana en la mañana empezamos después de los medios de comunicación en calles, vamos a estar en cruceros, vamos a estar yendo casa por casa, todo el equipo de campaña incluyendo al candidato. Entonces vamos a ver al candidato cercano a la gente. Ese es el objetivo de esta campaña. Para los 224.31 kilómetros que es el municipio de Puebla, para los 239 mil logrados, para las 255 colonias, para las 17 juntas auxiliares. Hay en todos los propuestos, las que vamos a ir desglosando, una por una de acuerdo a las colonias y a las unidades habitacionales. Porque Tony Gally es el mejor, porque Tony Gally ha trabajado en el municipio, en el estado, en la federación y sé cómo hacerlo. Ahí están los resultados de la última gestión en 217 municipios y en la capital poblana sobre todo. La planilla esplendorosa que llevamos de gente muy capaz, de gente brillante, de gente comprometida con Puebla Unida, que además están dispuestos, al igual que un servidor, a seguir tocando de puerta en puerta para llevar todos los servicios y tomar todos los que son las ideas de los donarios. Por supuesto que todos los poblanos entren a esta fiesta cívica, que voten por Tony Gally, que voten por todos los candidatos de Puebla Unida. De voten por los candidatos a diputados, tenemos la mejor opción. Tenemos la mejor opción con forza de la ciudad, con el paz y leal, con Franco, con Pablo Rodríguez, con Pablo Montiel, con Julián Rendón, con los candidatos de Estadón, las mejores opciones para jugar el juego limpio. Y así trabaja Puebla Unida. Estos cuatro partidos están unidos precisamente hacia la victoria, jugando limpio. Así vamos a salir todo el día. Gracias. 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 Gracias.